... Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Ágora. Hoy tenemos el gusto de presentar a José Antonio Mañas y a Manuel López Mestanza. Son dos de los principales artífices del Museo Andaluz de la Educación, que se inauguró recientemente y del que principalmente vamos a hablar esta tarde. ¿Podéis contar cómo surgió la idea del Museo Andaluz de la Educación, que si no me equivoco es único en Andalucía y que está ubicado, su sede física en Alaurín de la Torre? Sí, muy buenas tardes. El Museo Andaluz de la Educación, como tú ya has dicho, Sebastián, es un proyecto que nace de la mano del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre. Tiene su sede allí en una plaza emblemática del municipio, en lo que fue el antiguo bar del productor, un edificio de los años 50, que fue colegio, entre otras cosas. Y bueno, resulta que después de muchos años, pues ha vuelto a darle un uso, ha sido biblioteca también, y ahora se ha convertido en una sede transitoria, provisional, después tendremos oportunidad de hablar de esto que acabo de decir, del Museo Andaluz de la Educación. Es un proyecto que en Andalucía no hay nada similar, salvo unas experiencias en dos universidades, la de Sevilla y la de Huelva, pero que son unas salas propias de la universidad, pero que no tiene una vocación, como ha nacido este museo. Ni independencia de la universidad. Efectivamente. Entonces estamos hablando de un espacio que está dedicado a lo que es la historia de la educación en España. Y bueno, un proyecto, por resumir, es un proyecto que nace gracias al empeño y gracias a la generosidad de dos personas, de dos mecenas, dos donantes principales, como es José Antonio Maña, que tenemos la suerte de que está involucrado de primera mano en el proyecto, y al igual que lo estaba también el otro donante, Jesús Asensi, que por desgracia falleció hace un par de años, y Jesús era profesor catedrático de la Autónoma de Madrid, de la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, Jesús era una persona muy vinculada a Málaga, aunque su vida laboral la estaba haciendo en Madrid, pero una persona que quería mucho a Málaga, al igual que toda su familia, mantiene en casa también aquí en la provincia, y Jesús era un coleccionista, al igual que José Antonio, de toda la vida, de materiales relacionados con la educación. Más por la parte de, vamos a decir, de letra, de humanidades, y José Antonio, que después lo explicará con mayor conocimiento, por supuesto, por la parte de ciencia, con una colección de objetos científicos, que aunque él no lo dice, pero yo lo digo, que es de las colecciones más valiosas que hay a nivel particular, en toda Andalucía. Entonces, era el binomio perfecto para desarrollar este proyecto. Y la primera exposición que Jesús hace, la hace en Málaga, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, y bueno, José Antonio, que era también otro coleccionista, como acabo de decir, se puso en contacto con él, lo conoce a través de redes sociales, de internet y tal, contacta con él, y de ahí surge, pues, yo lo cuento así, porque lo conozco también de primera mano, porque surge una gran amistad entre ambos, y de ahí le dan forma, ellos le dan forma a la idea, ¿no? Es decir, la idea de hacer, de ese legado, que formaban las dos colecciones, de darle un significado y que pueda ser de uso y disfrute de toda la ciudadanía. Fue ahí donde el proyecto llega a la Diputación Provincial. Coincide que yo también en esa época estaba como Coordinador de Cultura en la Diputación de Málaga, y bueno, entramos en contacto. Ellos hacen un recorrido en colaboración con el área de Cultura y de Educación, de mover la colección por los principales pueblos de la provincia. Sí, porque antes de su inauguración como cede física, conviene aclarar a los espectadores, se han estado organizando exposiciones con parte de la colección, ¿no? Claro, pero todavía no como museo de la educación, ahora es la segunda parte, sino como los dos coleccionistas que ponen a disposición de la Diputación la colección para que la conozcan los pueblos de la provincia. Y llegó a la Orinda de la Torre. Llegó la colección a la sala de exposiciones de la Fiscal Portón y la verdad que tuvo un gran éxito. Fue una de las exposiciones más visitadas. ¿Qué exposición fue, concretamente? De la escuela al colegio. De la escuela al colegio. Un recorrido por la jaula. En 1900 a 1970. Y ahí, pues, la gente, claro, porque todo el mundo veía, se identificaba con algo de esa exposición. Todo el mundo ha pasado por el colegio. Más tiempo, menos tiempo. Ahora, por supuesto, más tiempo todo. Pero antiguamente, pues, lo que se podía, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos. Pero todo el mundo se identificaba con la exposición. Tuvo mucho éxito, la verdad. Y fue ahí donde el ayuntamiento le hace el ofrecimiento, tanto a José Antonio como a Jesús, por parte del alcalde de Joaquín Villanova, le hace el ofrecimiento de que la colección se quede en la laburina de la Torre. Y el compromiso de albergar un espacio como es la Casa del Conde, un espacio emblemático de la laburina de la Torre, que todavía no está habilitado para uso museístico, sino que de forma provisional la colección está en la antigua biblioteca, en el hogar del productor, un edificio también histórico del municipio, y es ahí donde se encuentra. A partir de ahí, de ese ofrecimiento, pues, se formaliza la cesión por el pleno del ayuntamiento, se acepta la donación, se firma el protocolo, es decir, ya se hacen todos los pasos que había que dar oficiales por parte de las dos familias, de los dos donantes, y se presenta el proyecto de lo que va a ser el Museo de la Educación. Hasta que inauguramos hace prácticamente dos meses, pues, hemos tenido hoy un recorrido de unos años en el que hemos estado funcionando con páginas web, hemos estado funcionando con exposiciones temporales en distintos centros de la provincia y de fuera de la provincia, para darle esa vocación de Museo Andaluz, y organizando, pues, conferencias, exposiciones, nos han llamado de muchos centros educativos, y estableciendo también una red de entidades colaboradoras, de colaboración mutua, de ayudarnos mutuamente con distintas entidades de la provincia de Málaga, en concreto, buscando, pues, la difusión y la colaboración y un aprendizaje entre todos, ¿no?, mutuo. Especialmente, si no me equivoco, hay dos entidades con las que colaboran, hay muchas, ¿no? Sí, José Antonio te puede dar detalles de esas colaboraciones. Acabe resaltar la Universidad de Málaga, ¿eh? Sí. Por un lado... Bueno, antes de eso, me gustaría decir que, cuando Jesús y yo decidimos apostar por a la Orín de la Torre, había otras posibilidades. Estaba... Fueguirola, estaba Peles Málaga, estaba... y también por la apuesta. Y sobre todo porque, aunque él no lo diga, ahora lo digo yo, la tercera pata del proyecto, la tercera persona del proyecto y la que ha conseguido que esto salga adelante, Manuel. Claro, es que esto, si no es una sinergia, un grupo de personas que apuesten por esto, igual que tú ahora, que también participas en la página web, con artículos y otra mucha gente, pues no hubiera sido posible. Respecto a lo que tú me dices de las entidades, tenemos ya un montón de... Hay una frase de Newton, tú que eres amante de las ciencias naturales y no solo de las ciencias naturales, hay una frase que repetía Newton, pero se decía en la Edad Media y a mí me gusta mucho recordar. Newton le ha recordado, dice, todos somos enanos a hombros de gigantes. A hombros de gigantes. Los gigantes podemos pensar que son los grandes científicos de la historia, porque podemos pensar en Aristóteles, en Galileo, en Descartes, en Newton, en Darwin, en Einstein, pero no, no, ellos pudieron ser gigantes porque las tradiciones del pasado, cooperando entre todos, ellos fueron capaces de actualizar en tiempo del pasado, en el presente e iluminar ideas que darían al porvenir. Entonces, es importante señalar esto porque individualmente somos capaces de muy poca cosa, pero cooperando somos capaces de hacer cosas para el otro. Bueno, te hablo de Manuel, pero hay mucha más gente dentro del equipo que está trabajando actualmente en el museo y que ha trabajado anteriormente. En relación a lo que tú decías de entidades, pues básicamente hay dos entidades que están detrás de nosotros apoyándonos mucho. Uno es la Universidad de Málaga, claro, lógicamente. Tenemos el apoyo de la Facultad de Ciencia de la Educación y del Departamento de Historia de la Educación con Carmen Sanchidiano y todo el equipo, que además ella es consejera del museo. También está la Academia Malagueña de Ciencia que nos apoya en la otra vertiente con Fernando Orellana, el presidente de la Academia que también participa activamente en todas las cosas que organizamos. Y después un montón de otras entidades que nos apoyan como puede ser APISMA, la Asociación para la Defensa del Patrimonio, las entidades Montessori que también participan, la Universidad Autónoma con la que también tenemos firmado un protocolo de colaboración Autónoma de Madrid, no sé, se me escapa alguna... La Escuela de Ave María. La Escuela de Ave María. Sin que hemos firmado ya un montón de protocolos de colaboración de convenios bilaterales que lo que hace es que traen el alumnado o traen iniciativas. Respecto a lo que decía Manuel de la historia previa a la inauguración del museo, desde el año 2012 que hicimos... Estábamos desde el 2011 trabajando ya Jesús y yo en este proyecto. Pero a partir del 2012 con aquella exposición de la Escuela del Colegio que recorrió toda Málaga y tuvo muchísimo éxito y hicimos ocho ediciones en ocho localidades. Después ya, una vez que firmamos el protocolo con el ayuntamiento, empezamos ya una secuencia sin parar, pareciamos, Manuel y yo, Jesús estaba ya enfermo, con el baú de la pijera. Es decir, cogíamos los trastes, nos metíamos en cajas de plástico y hemos estado en Granada, en el Parque de la Ciencia, hemos estado en Córdoba, hemos estado en Sevilla, hemos estado en un montón de localidades haciendo exposiciones, haciendo conferencias, en fin, todo tipo de actividades. Y claro, ahora desde que está abierto el museo, pues ya es un sin parar de grupos, de alumnos y alumnas, chicos y chicas, que vienen a visitarnos, de profesionados, ya dentro de unos días también la Jampa, o sea que, no paramos. Ahora vamos a continuar con ellos, pero me gustaría que se dedicaran unas palabras a Jesús Asensi, porque evidentemente ustedes habéis gozado de su amistad y es el otro pilar, el otro artífice como coleccionista y también como ideólogo del proyecto. He visto, bueno, me alegró ver la inauguración, que estaba toda la familia y se sintió muy agradecida por haber continuado el proyecto, que era un sueño de él y hay muchos detalles, imagino, los proyectos que tenéis dentro del Museo Andaluz de la Educación, pero a mí me emociona especialmente, yo que no he tenido el gusto de conocer a Jesús Asensi, ver a la entrada, en la primera sala casi, del museo, hay una foto de él como de niño, junto con sus hermanas, me parece, y hay que decir a los espectadores que Jesús Asensi, aparte de ser catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid, su padre era un maestro, maestro de la República y estuvo a punto de morir, después de la Guerra Civil fue, digamos, depurado y lo mandaron a Quintanaer de la Orden y allí siguió ejerciendo su labor docente, Enrique Sánchez. Depurado, seguramente muchos espectadores no sepan lo que significa, porque casi sería un eufemismo de la época, ¿qué significa depurado? Pues que era maestro de la República y estuvieron a punto de fusilarlo, después cuando llegó después de la guerra a recibir, lógicamente. Entonces, pues no le encontrarían en su expediente, en su comportamiento, en su comportamiento o algo y lo que hicieron fue un traslado forzoso hasta Quintanaer de la Orden y allí fue un maestro de mérito y al final de su vida, de su carrera profesional, le concedieron hasta la orden de Alfonso X el Sabio, que es la máxima distinción que se le puede conceder a un profesor en este país. De hecho, esa orden, esa medalla está en el museo. Y después su hijo, Jesús, un gran amigo nuestro y especialmente mío, fue una persona con una carrera profesional brillantísima. Él, cuando llegó a la democracia a este país, formó parte del equipo que en el ministerio, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, nombró para la redacción de los nuevos planes educativos. Digamos que aquello de las unidades didácticas que todos recordamos de la EGB, él fue una de las cuatro o cinco personas que escribió todos aquellos contenidos. Y de hecho, todavía en el museo tenemos los libros Senda, de la serie Senda, que todos recordarán, que fue uno de los autores de aquellos libros fue él. Después fue profesor, fue primero profesor en un colegio rural, después fue catedrático de organización didáctica en la Universidad Autónoma de Madrid y después se retiró, pues estuvo escribiendo un montón de artículos y ya empezamos a colaborar juntos. Y entre los dos escribimos la idea de lo que hoy ya, gracias a todos los que es el museo. Qué bien. ¿Podrían describir hoy día si lo visitan porque ha referido que ya van visitando los alumnos, AMPA, colegios, ciudadanos que tienen curiosidad y interés por conocerlo, qué es lo que pueden encontrar en la sede física provisional del Museo Andaluz de la Educación? Bueno, el museo sigue un poco el esquema de aquella exposición de la escuela al colegio. Cuando Jesús y yo visitamos muchísimos museos, visitábamos, teníamos museos tanto virtuales como presencialmente visitamos mucho, entre ellos Mupega, en Galicia, en Santiago Compatela, muchos de ellos están divididos por etapas históricas, ¿no? La restauración, después la Segunda República, la etapa franquista, la democracia y tal. Pero nosotros queríamos darle un aire distinto. Entonces, lo hemos organizado por etapas educativas, por materia. Entonces, el museo está dividido en ocho secciones, ocho. La primera sería el aula y los dos protagonistas, los protagonistas que hay en el aula, que son los maestros, las maestras y el alumnado, los alumnos, en esa primera zona del museo. Después, pasamos a una segunda en la que están las primeras nociones, las primeras letras y los primeros números. Es decir, lo que un niño y una niña aprendían al principio, que era leer y escribir. Entonces, hay caligrafía, hay, digamos, silabario y después los elementos para aprender a leer y escribir. Y junto con eso, la lectura y la escritura, otro era las cuatro reglas, sumar, multiplicar y dividir y tres cosas que eran fundamentales durante muchos años, que eran pesar, contar y medir. Porque, siempre lo hemos dicho, si un niño y una niña aprendían estas cosas básicas, pues ya más o menos podía buscar un empleo. Porque, sabes que la educación no era como ahora, universal, sino que muchos niños, cuando tenían 15 años, se iban al campo a trabajar o a la industria, donde fuera. A continuación, existe una zona que trata sobre la lectura. La lectura porque durante muchos años se viajaba con la imaginación. El mundo se conocía por los libros, por los alas, por los globos. Entonces, hay muchos libros de lectura, libros de aventura y tal. Y en ese apartado incluimos la lectura del Quijote, que se lee desde 1920 de forma obligatoria, o se leía. Después, lecturas para chicas, bueno, durante una época había libros específicos para las chicas. Y después, enciclopedias, y hay una colección magnífica de enciclopedias, porque se piensa que la enciclopedia es solo algo de la etapa franquista, del franquismo. No, pero las enciclopedias son libros que estuvieron durante la república y mucho antes. Proviene de la enciclopedia de Hideroide, de Ilustración. Hay una colección, un recorrido por enciclopedias desde la restauración hasta prácticamente poco antes de la llegada de la democracia. Y los manuscritos. Los manuscritos eran como aprender a escribir cartas, que son muy curiosos esos libros, son todas como la letra a mano alzada, para escribir cartas de felicitación, de amistad, en fin. Después, a continuación, ya los pocos que pasaban esa primera etapa entraban en la educación secundaria y estudiaban o ciencias o letras. Entonces, en ciencia hay elementos, libros, materiales, de física, de química, de biología, de botánica, con objetos y libros de distintas épocas. Y en humanidades, libros de geografía y de historia, básicamente. Entonces, hay libros, la historia, hemos mirado que hay muy distintas perspectivas de cómo se ve la historia con el paso del tiempo, en función, claro, del momento político que se vivía. A continuación, viene otra sección que habla de las materias complementarias. Conviene, si me permite, conviene, evidentemente, el pasado se reescribe desde el presente, y también desde la ideología dominante del presente o de la perspectiva del historiador. Pero, como museo, porque muchas veces incluso instituciones tan prestigiosas como la Real Academia Española, han recibido críticas debido a un malentendido. Es que, como museo, yo entiendo que ustedes ponéis lo que ha ocurrido en el pasado, independientemente de si estáis de acuerdo o no. Es que eso es lo que había. Entonces, conviene conocerlo y, si no nos parece bien, adoptar las medidas adecuadas para cambiarlo. Pero eso es lo que había. Es un recorrido. Y conviene conocer lo que había, lo que sucede. Sí, sí. Pues muchas veces, bueno, es que esta... No, es un recorrido, ahí se muestran todos los materiales y objetos que ha habido en la escuela. Y ahora diremos el por qué. y estábamos en la sección de materias complementarias, que son educación física, música, trabajos manuales, una sección de labores que hacían las chicas. y al final hay dos cosas que especialmente a mí me gustan. Es un apartado sobre objetos científicos que cambiaron el mundo. Lo decía antes Manuel, la colección que dispone el museo son más de 800 instrumentos del siglo XIX, instrumentos científicos. Nosotros hemos puesto unos 35. Son objetos que han cambiado la ciencia, han cambiado la ciencia. ¿Por qué? Porque desde el Plan Pidal se montan en todos los institutos históricos un gabinete de física, un laboratorio de química y un laboratorio de ciencias naturales, un gabinete de ciencias naturales. Y estos objetos que están aquí estaban en esos gabinetes durante muchísimos años hasta que se renovó con la llegada de la democracia y muchos de ellos. Y por último hay y ya hago este repaso un aula. Un aula que es un reflejo de un aula que nosotros le decíamos Jesús y yo multiépoca. Porque las aulas, lo que es el mobiliario, los enseres que forman parte del aula no cambiaban. Cambiaban los símbolos. Pero el aula no. El aula, los muebles, la pizarra, los pupitres, eso permanecía. Entonces no hemos puesto ningún símbolo pero sí están todos los enseres. Esto es un poco lo que hay en el museo, en la planta baja. Cuenta tú si quieres la planta superior y así respiro yo. Bueno, lo has escrito perfectamente. La planta superior incluso y en la parte que tenemos de archivo tenemos una colección de libros sobre la historia de la educación de primer nivel. Es decir, hay unos ejemplares que no está todavía catalogado. La biblioteca del museo no está todavía catalogada. Vamos a comenzar en breve pero tenemos un material muy valioso. Libros que vienen desde la primera, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta hoy en día. Entonces, tanto libros de texto como libros de pedagogía, de historia de educación. Es decir, todas las vertientes. ¿Queréis ponerlo al servicio de investigadores? Por supuesto, es la idea. Y revistas. Revistas también, colecciones de revistas sobre educación. Es decir, hay un material increíble. No solamente lo que está expuesto, que ya hay una cantidad de libros importantes expuestos sobre legislación educativa, como hay una vitrina dedicada a ello también. Pero hay lo que es ese complemento de lo expuesto pero lo que ahora mismo no está visible es increíble, ¿no? Porque ese material ya no están preguntando desde investigadores que quieren hacer el trabajo relacionado pues con los estudios de posgrado o los mismos trabajos de fin de grado también, pues están preguntando ya sobre este material y vamos a catalogarlo a partir de ya, ¿no? Con las personas responsables que hagan este trabajo. Y bueno... Bueno, en realidad el museo, esto es una frase que tenemos puesta allí, es una muestra, es una muestra claro, tenemos tantísimas cosas pero es una muestra de las personas, los instrumentos y las ideas que de alguna manera en algún momento formaron parte de la doble tarea de enseñar y aprender. Es decir, es un recorrido por todo ese ámbito. Porque, también lo decíamos en otros momentos, los materiales, los libros de texto, todo eso forma parte de la cultura, de la sociedad que se vivió en cada momento. Es un reflejo de la historia, de cómo se formaron generaciones y generaciones de españoles y, por tanto, de cómo todo ese material influyó en la vida en la configuración mental y en su forma de actuar y no me extraña que muchas personas se sintieran identificadas al ver la primera exposición esta que os dio la idea de poder llevar a cabo porque son, por lo que he podido ver, ciertamente, son materiales que te llevan a evocar a una época o vivida o por lo menos soñada en el caso de generaciones de tus padres ¿Ves cómo hay gente que se emociona cuando ven algo en el museo? De una u otra forma estás allí y lo estás observando que hay personas que se emocionan, que ven algún objeto, que ven, que se acuerdan de algo de su pasado. Es decir, al final lo que queremos es que ese espacio no sea un mero contenedor de materiales sino que un espacio que provoque emociones, un espacio que al final sirva de reflexión, que sirva de debate porque esto conlleva no solamente la parte expositiva sino el museo a partir de ahora tuvimos una de forma experimental cuando abrimos durante el mes de diciembre hemos hecho visitas guiadas tanto a niños con talleres que han funcionado muy bien como adultos también volvemos ahora a partir de febrero haremos una programación hasta de febrero al mes de mayo después a partir de junio ya empezamos con las fiestas allí del pueblo tendremos que pensar en otra cosa exterior pero de febrero a mayo ahora presentaremos una programación tanto de conferencias como de proyecciones como de talleres para críos visitas guiadas para adultos es decir que vamos a presentarlo esto en los próximos días y seguro que va a ser también del agrado porque es que ese es el sentir del museo no solamente quedarnos las actividades no solo exponer sino organizar las actividades teniendo como base el museo que por otra parte como habéis sugerido creo que ha quedado bastante claro lo que se muestra es una pequeña parte de la colección la colección es mucho más amplia y os sirve tanto para tener el esqueleto mostrándose pero luego también para enviar exposiciones itinerantes por Andalucía no llega un 20% lo que se muestra has dicho antes que se están exponiendo 30 35 30 30 y tantos de los 800 que disponéis sí sobre todo porque todos nosotros hemos conocido al menos 5 sistemas educativos hemos conocido el nuestro propio el que en el que hemos estudiado todos y cada uno de nosotros hemos conocido el de nuestros padres incluso el de nuestros abuelos porque conservamos quizás alguna cosa de nuestro abuelo conocemos el de nuestros hijos y si somos un poco más mayores también lo que están empezando a aprender nuestros nietos nosotros hemos visto reacciones de las personas que han venido reacciones increíbles y las reacciones son distintas de un niño de 10-12 años que que no comprende determinadas cosas porque no la ha visto nunca y no sabe ni para qué sirve entonces las personas que ven es un aprendizaje informal porque ellos tienen su aprendizaje formal en su en su colegio en su instituto y allí es un aprendizaje informal sobre historia historia de España historia de la educación y también las personas mayores que cuando vienen ven a lo mejor sus silabarios su cartilla las enciclopedias álvarez que estudiaron entonces hay personas que hemos visto que se han saltado las lágrimas al ver objetos que hacía 40 años o más que no veía y también nuestro afán como hemos dicho muchas veces no es quedarnos en alaurín en el edificio en el que estamos ya tenemos programada una serie de conferencias y exposiciones por más sitios de Andalucía nuestro ámbito es andaluz y por tanto queremos seguir con todas estas exposiciones tenemos también un plan de conferencias que vamos a dar también por toda la geografía andaluza y lo que comentaba Manuel de las visitas de personas de todos de muchos municipios de la provincia y de fuera tenemos también gente ya prevista que van a venir de Córdoba en Escabra creo que quería comentar también que uno de los proyectos principales de este año es la organización en Alaurín de la Torre con la base del Museo Andaluz de la Educación que vienen a conocerlo muchos profesionales de toda España y de fuera también de España la celebración del Congreso de la Sociedad de Patrimonio Histórico Educativo de SEPE se va a celebrar en Alaurín de la Torre la jornada principal que es el mes de septiembre y bueno para nosotros es un reto un reto y una alegría inmensa que gracias a las gestiones que ha realizado la profesora la Catedrática de Historia de la Educación de la Universidad de Mánaga como es Carmen Sánchez Adrián pues nos ofrecimos a ser sede de este congreso que se celebra bianualmente y al final pues es un reto que estamos ahí porque tenemos que mostrar una buena imagen de este trabajo que venimos haciendo desde hace años y que se ha concretado en el museo y que tendrá su continuación en el futuro con un espacio nuevo en la Casa del Conde y bueno y el compromiso que salió de la Alcaldía de la Orina de la Torre de destinar este espacio actual como un complemento a ese futuro museo ya definitivo en su sede definitiva quedando como como un museo de ciencia donde albergue pues toda la colección de objetos científicos que será un complemento a una distancia de 200 metros en el casco histórico de la Orina de la Torre y que será un referente ese binomio entre la ciencia y el propio la propia sede principal del Museo de la Educación será un referente en la educación en la historia de la educación de toda España pues felicidades a los dos y a Jesús aunque no esté presente a la familia es una alegría poder tener tan cerca el Museo de la Educación les deseo lo mejor porque lo mejor será también lo mejor para nosotros conocer la historia de la educación y reflexionar para qué es lo que nos conviene a ver si de una vez por todas hay un consenso político para hacer una ley educativa que nos permita no cambiar cada vez que entramos a otro partido político quería señalar un detalle que es invitar a todos los vecinos y vecinas del Valle del Guadalorfe a través de este medio de comunicación invitarlos a que visiten el museo es una actividad y una visita gratuita es gratis si hay algún grupo algún grupo tanto de de clubes de lectura de la provincia de cualquier asociación que tenga interés le coordinamos una visita guiada una visita gratuita estamos abiertos de martes a sábado martes a viernes en horario de mañana y tarde y por los sábados en horario de mañana de 10 a 1 y media y está todo el mundo invitado a visitar el museo en la página web www.museoandaluzdeleeducacion.es ahí vienen los datos para pedir la visita y le atenderán inmediatamente y se pondrán en contacto rápidamente y encantado de recibir a los vecinos que vengan del Valle del Guadalhorce y así como de toda la provincia por supuesto y por último dar las gracias a todos los colaboradores que participan en publicando temas relacionados con educación entre ellos tú que te damos las gracias porque habitualmente publica casi todos los meses publica uno o dos artículos que tienen muchísima aceptación y te damos las gracias gracias a ustedes muchas gracias es una suerte poder ya sabemos todos que la educación es algo fundamental que es la la principal máquina de la que disponemos para producir igualdad social y decir igualdad social es decir también en cierto modo justicia social así que felicidades por la la iniciativa y que ya no es un proyecto sino una realidad y que esperemos que se tenga un largo y feliz futuro eso lo hacemos muchas gracias gracias a ustedes pues volveremos otro día muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa de Agora ¡Gracias! ¡Gracias!